Hola chicos de coro, hay estos, ¿dónde están? ¿Ustedes saben? A ver, les damos 3 segundos Exacto, le atinaron, estamos en Colonia Y la verdad chicos de coro, tenemos hoy mucho de hacer, no manches Amor, ¿y nuestro candado? Aquí Cierto, cierto, eso no es un candado grosero Sí, es nuestro symbol de amor Bueno, y cuando somos afuera de comprar, también vamos a invitar a ustedes para una chela buena de Colonia ¿Vamos a tomar? Sí, claro ¡Qué buen servicio! Y vamos a comer un poquito también, ¿eh? Respect la gordura Ah, 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 pero aguas, aguas Si vamos a ir a Colonia, lo primordial, ¿qué sería? El catedral Sí, mostrarles esa belleza Cultura con Maiko, chicos, cultura con Maiko Aquí no salen si no aprenden algo de cultura Eso Tres cosas que debes saber del catedral de Colonia Su construcción inicia en 1248 Pero acaban todo este catedral en 1880 No manches Tienen muchos años Sí Este catedral es una de las tres más grandes del mundo Y información número tres Cuando tú eres en el Vaticán, en las Italias Bueno, el Vaticán es un país, pero también ciudad Solo eres en el Vaticán, que es en las Italias No importa Aquí puedes encontrar una miniatura de esta catedral Y la verdad, en el inicio, esta catedral fue blanca porque es de Sandstein Pero sí, por el smog, por las coches, por la industria Está ahora negro, pero se ve más culo Ay, pero es una belleza A mí me encantó La primera vez que fui a verla Es como de Ave Ah, no No me venía esa mente de Ave María Me venía de Lo siento Sé que es de religión y eso Pero no se ve No se ve como iglesia Pero esta fue también la intención Para la gente Sienten el poder de Dios Cuando ven esta catedral Porque todos dicen No es posible construir Una catedral tan hermosa Y dicen también Es la más perfecta catedral En preguntas de sus profesiones Porque echan un buen trabajo Hermoso Chulada Chulada Y ustedes ¿Cómo gustan esta catedral? Escríbanse abajo Ay, chicos de Coro Me gusta mucho comprar ropa Y por eso gustamos ir muchas veces a Uniclo Que yo conozco por mi tiempo Cuando viví en China Sus básicos Blanco y negro Yo tengo mucha ropa de invierno Pero de verano Muy poquita También quiero unos vestiditos A ver si encuentro Porque luego nunca tengo suerte No me quedan O cosas Detalles de mujeres Pero me gusta este lugar Yo solamente quiero comprar jeans Un jeans gris No pude encontrar Y también T-shirts básicos Un poquito más ropa de verano Camisas Pelo ligeros Porque este falta Y cosas del jean Oh, sí Sí, o Bueno, no animamos Pero aunque sea para correr Nosotros nos queremos ver aquí Bien fashion No te da caso Es mentira Es puro mentira ¿No ven qué guapos Somos? No, pues bueno ¿Qué podemos decir? Viste esto, nice Es la escuela técnica Ahí en México Ah, bueno, eso sí En una bolsa Hechas a una mesa Y esto detecta Todas las cosas que tengas No necesario sacar Cambiar No, salva automáticamente Pero sí, sirve Es 100% perfecto ¿Conocen este sistema? ¿Y conoce el único? Escríbanse abajo, por favor Y chicos de Koro Y chicos de Koro Más tarde en el video Pueden encontrar Qué cosas compramos Ey, ey, ey ¿Y qué? ¿No tienen hambre? Sí, mucho Y la verdad, chicos de Koro Colonia es muy bonito Para diferentes comidas Tradicionales de Alemania También de las cervezas Y allá hay muchas cervecerías Con una cerveza muy rica Que solamente puedes encontrar En esta ciudad Su nombre es Kölsch Por un chico de mi región Bueno, es un poquito más ligero Nosotros tomamos el Pilz Y los chicos de Bavaria Van a decir Constantín, el Pilz No es una cerveza real El Weizen es la mejor cerveza So, pelea, pelea, pelea Pero lo que ustedes Y me van a gustar Es la comida Porque tienen allá Medio kilo de salchicha ¿No? ¿En su papa? ¿Salchicha? ¿Salsa? ¿Hace salchicha? ¿Mostaza? ¿Codecho? Pero hay, hay, hay ¿Cómo no nos dan un poquito? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Aaah! ¡Gordos! Pero chicos de Koro También está muy peligroso Estar en estas cervecerías ¿Saben por qué? Hay un truco muy importante Que ustedes deben saber Ellos Cada cinco minutos Dan una nueva cerveza Cuando tú tienes Tu paso allá ¿Es vacío o no? No importa Es su negocio So, te debes tomar Debes tomar Pero nunca Nunca, nunca Acaban de darte cervezas So, vas a ser muy borracho ¿Cómo puedes escapar de eso? ¿Y te lo cobran Cada vez que te van a hacer? Sí, claro Esa es su forma de negocio So, pagas mucho Estás borracho Win-win Sí, sí, es cierto Porque pasaban cada rato Sí Yo veía y a mí me quedaban viendo Como yo no tomo Y te ven como un poquito feíto Y él así de Tómatela amor Tómatela y yo Es que ya no quiero Fondo 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 Pero hay un signal secreto Que normalmente Todos los alemanes saben Pero los turistas no Cuando no quieres más cerveza Tomas el portavazo Y echas arriba Y con este Ellos no van a dar Otras cervezas Tampoco van a preguntarte Y con este No estás borracho Y no pagas tanto dinero Gracias Me gusta el dinero Algo aprendimos aquí Hasta yo Pero a ver dragones ¿Qué compraron? A ver Quiero ver Esto presentamos a ustedes La casa Ven, ven, ven La pregunta del millón ¿Qué compramos? No tanto ¿Qué compramos? ¿Quién compró más En esta relación? Ah, no Pero antes de que Hablemos de la ropa Tip Los que viven en Colonia O los que vayan a vivir Por allá Hay un lugar en específico Que los encuentran Carísimos de París Sí No van a querer comprarlos No van a querer comprarlos Pero cuando ya pasan muchos años Aquí en Alemania Lo pagan Lo pagan Todo Todo Chicos De coro Miren Me compré este Otro me compré Pero me lo comí en el coche Y te compré un Bull Duck Hot Chicken Ramen Que es como maruchan picante Súper mega picoso Es tuyo amor Miren Es un vestido negro Un vestido Sí, sí Me van a decir Otra vez tipo morticia Ah, no También está Bueno, a ver Y todos lo mismo Igual No Ustedes pensarán Que me he visto Con la misma ropa Es diferente Tienes solamente Ropa negra Otro vestido negro Muy bonito también Este es un poquito más chico Y Nada más No, me compré Ah, no Nada más Sí Solamente compraste dos cosas Mi amor Ahora Yo compré Una ropa De deporte delgado En negro Un T-shirt En XL T-shirt de deporte En blanco T-shirt negro Una camisa blanca De Forma Cuba Muy ligero Para el verano En blanco Lo mismo En negro Un suéter Una chamara Suéter Eso está bonito Ah, miren Estas son chamaras De hacer deporte Muy ligadas Ah, este me gustó Y porque Me gusta esto Mucho en blanco ¿Qué creen? Compré lo mismo También En negro Uy, esto ya es para mí No, es mío Es mío Es mío Te presto No te regalo Te presto Ay, rompiste el corazón De la pulga Y al final Un otro pantalón En verde Chao Chao Está bonito ¿Cuántas piezas compraste? 12 Bueno, 10 para mí 2 para ti Plus Un, dos, tres Seis Takis Cuatro takis Dos ropas Seis Versus Diez cosas De constante ¿Sí? Pero no es que a él le gusta mucho la ropa A mí no me gusta tanto la ropa Me gusta comer ¿No vieron? Activa el modo micro Micro Microenergía Microelectricidad Electricidad ¡Electricidad! ¡Ay, estos! ¡Ay, compro roca! ¡Rocas! ¡Ay, me gusta comprar roca! Vamos para el más hermoso catedral del mundo Debe decir esto porque soy animal Esto sí es un animal ¡Qué bonito día, chicos de coro! Con mucha nueva ropa Mucha comida Muchas bellezas culturales ¡Claro! ¡Ay, qué rico! Chicos Si ustedes quieren que visitemos otra ciudad de Alemania Escríbanse abajo, por favor ¡Gracias! Les mandamos un fuerte abrazo, como siempre Y nos vemos en la próxima ¡Chachau! ¡Bye, bye! ¡Pretty Caroline! ¡Out, out, 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 out!